Alguien cantando longe, está aquí Alguien cantando longe, longe Alguien cantando longe, alguien cantando verde Alguien cantando longe, sé aquí Alguien cantando alguna canza A voz de alguien de esta inmensidad A voz de alguien que canta, a voz de un ser Y canta longe, gran y bien A voz de alguien cuando el corazón De quien mantengo la pureza La pureza Onde no hay pecado ni perdón Amén 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 Amén